Música Bien amigos estamos de regreso con Super Deportes por Super Canal Vámonos con la entrevista con Néstor Che García Dirigente de la Selección Dominicana de Baloncesto Que nos va a representar en el Preolímpico Que será celebrado en Grecia Esta entrevista fue antes del equipo salir En el día de ayer hacia España Donde están en una base de entrenamientos En estos momentos, vamos a ver Muy buenas porque nos pudimos reencontrar Principalmente acá en el país Y jugadores que yo no había tenido la oportunidad de tener Como Cris, estuvieron acá Otros que ya conocen mucho pudieron venir Adonis también Bueno Ángel ya había estado con nosotros Entonces como ahora tenemos que entrenar Sin contacto, porque eso dice la regla De los contratos internacionales De NBA y eso que no se puede Pero sí, adelantamos muchísimo el formato de juego que yo quiero A su regreso a la dirigencia del equipo dominicano ¿Qué es lo nuevo que ha visto? Bueno Mi regreso, yo me fui 15 días nada más Sigo viendo lo mismo O bueno, en lo personal Súper sorprendido y agradecido A todo el cariño y respeto que me han dado A mí acá me están haciendo pasar De los momentos más felices de mi vida Entonces yo lo estoy disfrutando todo al 100% Che, este equipo ha dado buenas batallas A equipos mundialistas Y República Dominicana Como buen país caribeño Ha dado la buena batalla Y esta quizás no sea la excepción Su opinión al respecto No, nosotros le jugamos de igual a igual a cualquiera Los jugadores nuestros Defienden, defienden Esta camisa la defienden Defienden a su país Nosotros le vamos a jugar de igual a igual a cualquiera En la cancha de 5 contra 5 Y ya sentimos que podemos competir Y ganarla cualquiera Por eso, en eso estoy Muy, pero muy tranquilo con mis jugadores ¿Qué tan fino habrá que jugar técnicamente Para lograr lo que se persigue? Muy enfocado Para mí es un torneo de detalles Detalles Porque son jugadores de excelencia los que van Jugar en Grecia Bueno, a mí me parece que Grecia es el lugar más Duro con respecto al apoyo de sus fanáticos Los griegos son increíbles apoyando a sus equipos Y más a su selección O sea que, pero después acá adentro El que juega bien gana ¿Cómo se le puede sacar el pesimismo? Que quizás se ha tejido con el cuco De que se va a enfrentar a Grecia Bueno, nosotros no tenemos pesimismo Somos re optimistas Nosotros somos muy optimistas Y confiamos mucho en nosotros ¿Qué tiene previsto realizar el equipo dominicano Previo al inicio de la competencia de la ventana? Viajamos mañana a España Donde vamos a estar hasta el 29 Tenemos el 22 Juego amistoso con Noruega El 24 con Costa de Marfil Y el 25 con Portugal Y el 28 con España Que nos va a venir bien para preparar y enfocarnos Y de ahí ya salimos El 30 estamos en Grecia ya ¿Se puede adelantar más o menos Los jugadores que estarán en la convocatoria en España? Hoy a la tarde vamos a confirmar bastantes cosas Estamos esperando permisos de clubes Jugadores con contrato Otros que le den el alta médica La verdad que hemos tenido mucho trabajo afuera de la cancha Ha sido todos los días buscando la mejor forma Para que vengan los jugadores que nosotros pensamos Es mucho trabajo burocrático No depende ni de la federación ni de los jugadores Al estar involucrados con contratos Con lesiones Con permisos médicos La verdad que ha sido dificilísimo Pero hemos trabajado para tratar de juntar todo lo que se puede Estuvo el Néstor Che García Dirigente del equipo dominicano Están actualmente en España entrenando Van a tener una base de entrenamiento Par de juegos de exhibición Y luego van a viajar a Grecia El equipo dominicano está en el grupo de la muerte Vamos a ver que pasa Lo mejor que ellos puedan conseguir para estar con el equipo Es un boleto por grupo Que van a las olimpiadas Y dominicana estará compitiendo por ese grupo Entonces es difícil Pero como dijo el Che En la cancha es 5 para 5 Así es Vámonos con deporte universitario Señor director En este caso El tenis de mesa De deporte universitario Que lo hizo el profesor Roque García En este evento que fue aquí en el Centro Olímpico de San Pablo Duarte Donde las universidades diferentes Estuvieron compitiendo la Universidad Católica Nordestana En masculino Y la ponifínica Universidad Católica Madre y Maestra En poca maima En femenino Fueron las campeonas del torneo de tenis Organizado por la Comisión Nacional de Deporte Universitario Y la Comisión de Deporte del Ministerio de Deporte y Recreación Que se jugó en la cancha del Centro Olímpico de San Pablo Duarte El pasado fin de semana Un total de 14 equipos De 8 universidades Compitieron en el torneo Que forma parte del certamen Por la Gran Copa Mideret 2024 Roque García con los detalles A continuación Hacerle un llamado A los directores de deporte De las diferentes universidades Que hoy no se encuentran presentes aquí Y a sus entrenadores Para que Hagan lo posible En cada una de sus universidades De promover el tenis Igual que los demás deportes Pero hay que ir promoviendo Cada uno de los deportes Nosotros hoy aquí tenemos Siete universidades Y Deberíamos de tener Una quince O veinte universidades Participando en este evento Entonces el llamado Que le hacemos a los directores Es que se pongan la pila Y comiencen a trabajar En lo que ellos saben hacer Que es En el deporte universitario Por otro lado Queremos agradecer La presencia de cada uno de ustedes La presencia de la mesa directiva De nuestro compañero Y amigo Rafael Pérez Jiménez Quien Junto con Conmigo Con Jorge García Pues Pertenecemos al Viceministerio de Deporte Escolar y Universitario Y somos los encargados De realizar las actividades Deportivas universitarias Y escolares también Entonces señores Para no hacerle Perder mucho tiempo Le damos la más cordial Bienvenida a este torneo Esperamos que la pasen bien Tenemos suficiente hidratación Porque aquí hace un calor infernal Y Nada Como siempre Esperamos que gane el mejor Mi nombre es Dilenia Peguero Soy estudiante De la Universidad Católica Norte de Estanaucna Y cogimos el tercer lugar En el torneo de tenis de campo Y me pareció súper bien El desarrollo del torneo La organización Y fue muy bonita la experiencia Hola Soy Sara Lanaya Capitana del equipo de tenis femenino De Pucamaima Primeramente quiero agradecer A la universidad Por todo el apoyo recibido Y por la oportunidad Y en cuanto al torneo Estoy súper feliz Súper orgullosa De todo el equipo Por haber ganado una vez más El primer lugar en este torneo Mi nombre es Jonathan Raúl Castillo Grullón Perteneco a la Universidad Norte de Estana De San Francisco de Macorí En esta semana Estuvimos compitiendo Aquí en Santo Domingo Donde gracias a Dios Pudimos obtener El primer lugar En masculino Tuvieron las declaraciones De Roque García Una de las atletas Y la dirigente Así es Aprovechamos Y vamos a nuestra última pausa Recordando que Vamos a ver el club En la calle de San Número 6 En el ensanche Piantini Visítenos con Estilista de primero Asiento VIP Un trato especial Confortable Como usted se lo merece Visite Womo Para que salga nuevecito Como lo hago yo En Womo Barber Club Manicure, pedicure facial Depilación con láser Agua purificada En un lugar perfecto Para usted Womo Barber Club De ese es un masajito Llámenos 829-896-3411 Vamos a la pausa Volvemos con más En Super Deportes Esperamos ¿Se puede ver el club? No 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 Gracias por ver el video.